Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, amigos del mundo. Les habla Goura Prem, desde Sudamérica, Lima, Perú. Directamente de mi tienda Casa Sándalo, Artículos de la India. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por su presencia. Pues, me honra sinceramente siempre que me estén acompañando para este programa que tiene como nombre el Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti, la reunión espontánea de amor y devoción. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca de la importancia del Sahu Sangha. Pero antes de ello, vamos a cantar un poquito. Pero quería decirles que seguimos en los 16 días de Pritupraksa, la ceremonia de los antepasados, la celebración de los antepasados, que empezó el lunes 20 de septiembre y termina el miércoles 6 de octubre. Entonces, el momento como para nosotros es ofrecer alimentos, una vela, una flor, una fruta a nuestros antepasados. Tenemos momentos para orar y pedirle la disculpa del caso a nuestros antepasados, que en vida no tuvimos la chance, la oportunidad de pedirle las disculpas en lo personal. Como también agradecer a todos nuestros antepasados. Primeramente, si son nuestros padres desde que nos dieron la vida y el resto de los antepasados, agradecerles por todo lo que han hecho por nosotros y que la vida, el momento, las circunstancias no nos dio para darle estas gracias. Entonces, estos 16 días sirven para ello. También decirles que el día lunes 27, el lunes 27, 6 de septiembre, llegó al Perú, los santos vajitavas, su santidad Sila Bhakti Kushum Ashram Maharaj, y su santidad Sripak Bhakti Vantan Kuri Maharaj. Entonces, ellos vienen de estar en Colombia con muchos devotos, en una jornada muy linda, 100% espiritual, y de inaugurar un templo muy lindo en la ciudad, en el país de Colombia. Ahora van a estar acá, o ya están acá, serían una semana, llegaron este lunes 27, y el lunes 4, octubre ya marchan, ya están viajando para el Ecuador. Entonces, ayer tuve la oportunidad de ir a vernos con mi hija al centro de Barranco, a saludarlos, y de ahí, posteriormente, los acompañé a la casa de Cristina Bando, que había un programa, yo me retiré para regresar con mi hijita, con Dacia Niprilla. Y ahí sube participando en un programa muy bonito, muy íntimo, muy amoroso, que parte de lo que se habló ayer, voy a hablar ahora. También quiero mencionar que el día de ayer, 29 de septiembre, fue el cumpleaños de mi hermana mamá, Elia. Elia, nosotros venimos de un hogar de 11 hermanos, que finalmente quedamos 10, y cada hermano mayor ayudaba a la crianza de un menor, ayudaba a mamá para la crianza de un menor. Y a Elia le correspondió cuidarme a mí. Entonces, ella es parte de mi crianza, parte de mi formación, por eso que yo le digo que ella es mi hermana mamá. Tan jovencita, fue madre sin serlo, y aprendió a ser madre conmigo. Ahora es una madre excelente, una muy buena hija, muy buena hermana, muy buena amiga, una excelente esposa, una gran madre y una mamamama, una gran trabajadora. Una mamamama porque ya tiene su nieto, se llama Ryan, y lo quiere mucho, hace mucho por su nieto a través de su hija Fabiola. Y es casada con nuestro cuñado, nuestro gran cuñado José Edwin Pérez Vélez, más conocido con la bestia de cariño. Le decimos Pepi para los íntimos, y su familia le dicen chile. Pues ayer cumpleaños mi hermana Elia, la saludamos, en dos o por nueve, por la tarde, por la noche, y con la familia entera. Y ahí yo quiero ofrecer este programa, este día quiero ofrecerlo a mi hermana, ya que el punto que vamos a dar es acerca de la importancia de relacionarnos con los, la importancia del Sao San, que hemos puesto el título así, la importancia del Sao San. Ahora la voy a explicar. Muchas gracias por su atención, gracias por su participación, y gracias por acompañarme en estos programas de Tragando la Banca, y la reunión espontánea, y la voz de emoción. Gracias por su participación, gracias por su participación. 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 Amén. 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 muy buenas tardes amigos del mundo una vez más les habla ahora aprendas desde américa lima perú directamente emitiendo a casa sándalo que es una expansión aquí hacemos los programas los martes jueves y sábado tomate de la nuga bacti en el siva alga se llama ura mandí hacemos los programas de sisa o sanga chaca la reunión de amigos íntimos de ahí salimos también para el premio hace un food for life y también organizamos los programas para nuestro sábado magas que lleva como nombre mi programa la noche de amor en separación entonces hoy hemos escogido un tema muy bonito que se llama la importancia del sábado la importancia del sábado que es el sábado sábado vamos a decirlo porque hay tres palabras significativas importancia sábado sábado importancia a que nosotros le llamamos a que denominamos a que mencionamos nosotros como la importancia claro a algo a un acontecimiento relevante a un acontecimiento significativo a un acontecimiento que puede o es trascendental que trasciende ese es algo importante algo que marca nuestras vidas algo que difícilmente lo vamos a olvidar de ahí viene la importancia de el sábado 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 viene de la palabra santa y santa viene de la palabra santo sábado es aquella persona que de alguna manera u otra se ha retirado de este mundo se ha retirado de obligaciones sociales para dedicarse al 100% la búsqueda interior a la búsqueda interior de dios a la búsqueda interior de su ser de su alma con el supremo con la super alma con dios que se ha retirado de este mundo digamos material y está interiorizando y de una manera ha tomado si no es una cierta renuncia ha tomado renuncia renuncia que anunció al mundo material para dedicarse al mundo espiritual ese es un sábado ese realmente es un sábado pero el sábado tiene muchas más características por eso que dice la importancia del sábado sanga la importancia de relacionarse o estar con un sábado lo que es importante es que importante es relacionarnos con el sábado que importante es tener con el sábado claro es más que importante porque uno debe elegir bien a sus amistades como uno también debe elegir bien para donde va en esta vida por un lado hay un dicho que dice a ver mismo plumaje si es cierto pero si alguna manera dice dime cuáles son tus ideales y yo te diré quien eres dime cuáles son tus ideales y yo te diré quien eres entonces no solamente es importante relacionarnos con el sábado con el santo no solamente eso sino mi relación con el sábado va en relación a mis ideales porque yo me puedo relacionar con el sábado para la foto para ganar un poco de fama y de repente para que vean que extraordinario quien que él es Goura Pren y mira está con el sábado acá tiene su amigo es su maestro que se yo o el ideal de Goura o quien se relacione por todos lados es avanzar espiritualmente es entender este mundo material y entender el mundo espiritual y entender la importancia de ambos entonces es muy importante como dice ese Goura si el Goura Magrass dime cuáles son tus ideales y yo te diré quien eres entonces es importante saber con quien andamos es importante no solamente saber no es importante este para nosotros conocer y saber reconocer y conocer con quien debemos andar con quien debemos andar pero a su vez es importante saber que ideales tenemos porque nosotros podemos tener las mejores intenciones intenciones del mundo pero eso no quiere decir que sea nuestra idea es solamente una intención a diferencia de que nosotros sabemos que es lo que queremos en este mundo si nosotros realmente queremos entender este mundo por la cual descubrir quien realmente somos de donde venimos para donde vamos para la muerte para la vida en nuestra vida y por ende nos estamos relacionando con un Sadhu esa es otra cosa eso ya es diferente entonces el Sadhu lo que es importante relacionar con un Sadhu dentro de todas las cosas de la importancia de relacionar con un Sadhu es que el Sadhu es aquella persona que que te da paz es una persona que te permite bienaventurancia esa persona que te permite seguridad es una persona que te puede transmitir amor el Sadhu con tu sola presencia con tu sola mirada con tu sobra o templo con su sola expresión de sus palabras el Sadhu tiene el poder y la potencia por desconectar directamente con este mundo espiritual directamente con Dios por eso que es muy importante la bendición la gracia y la misericordia del Sadhu es importante el filtro para llegar a Dios es importante el filtro de pasar a través del Sadhu el Sadhu es el día esa persona que ha entendido las escrituras es aquella persona que ha entendido que es el mundo material es una persona que que de una u otra manera ha pasado por por un matrimonio o está pasando por un matrimonio ha visitado los lugares sagrados y finalmente el Sadhu quiere retirarse de todo ello y quiere estar en valles quiere estar en meditación quiere estar en comunión con Dios con Dios ese es un Sadhu entonces el Sadhu le puede informar mucho acerca del mundo interior porque el Sadhu constantemente se está sumergiendo el Sadhu constantemente está profundizando en su ser ¿para qué? para él estar ubicado siempre en el ser y hablar y actuar desde el ser de lo que es él en esencia como alma espiritual no solamente el Sadhu entiende teóricamente que es un alma espiritual sino que él vive con esa conciencia de ser originalmente un alma espiritual lo está realizando y lo ha realizado por eso es importante es importante recibir a los Sadhu en las casas en los negocios en el trabajo es importante no solamente porque su presencia nos puede bendecir sino que su presencia es casi al 100% seguro que nos puede y no solamente nos puede sino que su presencia nos conecta que quiere decir cuando él habla que quiere decir cuando él puede responder a nuestras preguntas a nuestros sentimientos y él nos ubica él nos ubica en este mundo y nos explica que este mundo finalmente es material donde todo perece y nos explica que nosotros no somos de este mundo estamos encarnados en este cuerpo y pareciera que fuéramos de este mundo pues nos explica que realmente no somos de este mundo nosotros pertenecemos al mundo espiritual porque somos alma porque somos alma espiritual y somos parte y posición de la suprema personalidad de Dios esa es la potencia de un Sadhu la potencia de un Sadhu es que él siempre te está dando más que confort te está dando amor te está dando sociedad te está dando paz el Sadhu es una persona un alma autorizada que él ya está ubicado en el ser él no se está bandeando él no se está balanceando dentro de la vida material y la bíblica no él ya está ubicado en el ser y de acuerdo a esa ubicación del ser él mira con nuestros leyes por eso que Sadhu Mara 5 repite esa palabra inside out mira de adentro hacia afuera pero para mirar adentro hacia afuera tienes que soltar ese miedo ese miedo de enfrentarte a ti mismo y finalmente conocerte y finalmente amarte a ti mismo ¿qué quiere decir eso? tienes que profundizar tienes que sumergirte más ¿por qué? porque dentro de ti vas a encontrar todas las respuestas a todas las preguntas para ver que te formules en esta vida y no solamente eso sino cuando tú te sumergies y te profundizas más en tu ser finalmente vas a encontrar tu hogar tu dulce hogar palabras textuales decían Guru Maharaj un alba autorrealizada un santo el día de ayer yo estuve participando de este programa muy bonito de la casa de Gisabaldo en Surco y entré con mi hijita y ya estaban dando la conferencia la charla parece que habían hecho una pregunta pero lo cierto es que no había acabado mucho en el principio lo cierto es que escuché hablar inicialmente a Ushuk Ardha Maharaj después escuché hablar a Asipan Bhakti Van Dam Puri Maharaj pero cuando dije hablar a Ardha Maharaj y posteriormente a Puri Maharaj yo lo que escuchaba más en ellos de todas las palabras que hablaron había así por haber con punto y como hay acento y solaía lo que tenía que solaía hacer yo lo que pude escuchar fue el corazón de ellos latir en cada palabra que mencionaba eso para mí fue bello y créanme que me arrancó más de una lágrima y le voy a contar un pasatiempo con el permiso de los santos Vaisnavas como si la Bhakti Kujunga Ramahara y si la Bhakti Van Dam Puri Maghara con el permiso yo voy a narrar algo de lo que escuché ayer de la boca de ellos de la boca del otro de ellos Kualsukas 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 Kual Loros esos cuando el loro picor en la India es conocido y es sabido que la fruta el rey de las frutas es el mango pero dentro del mango hay un mango que es más o menos de este tamaño de este huevo donde es todo rojo o todo amarillo con una punta roja o todo rojo con una punta amarilla pero vayas a saber que la cácara es muy delgadita y no tiene pepa y pura pulpa tanto así que dicen no aducen a un parampara a una sucesión de personas que se entre por uno arriba y va pasando y un mango solamente dentro de una java y esos mangos no se pueden exportar no se pueden exportar porque no aguantan entre aquí en una java solamente vino uno no puede estar encima del otro para cargar uno de la mitad y pura pulpa es lo más jugoso que usted puede probar por eso que es considerado el mango rey de las frutas pero paradójicamente este mango se vuelve más dulce cuando es picoteado por el pico de un oro vayas a saber por qué pero basta que el oro picotee este mango se vuelve doblemente dulce madujari se vuelve más dulce que la miel así se vuelve este mango entonces de la misma manera cuando los vayasnavas cuando los santos vayasnavas hablan de los shastras de las escrituras cuando hablan cuando hablan los santos vayasnavas de los santos acharias preceptores o antecesores entonces es como el picar del zucca del oro que vuelve más dulce la personalidad de ese gran acharia por la cual ellos están hablando pero ellos están hablando basado en su corazón entonces contó Sila Ramaharas que creo que por ahí voy a voy a voy a recordar que creo que fue la primera o la segunda vez que su divina gracia Bakti Sundar Govita Maharas el acharia que dejó Bakti Razakas que dejó en vida que dejó él vivió hasta el final para posesionar dejar como acharia a su a su gran discípulo al que vino a él al que vino a él cuando tenía tan solo 17 añitos y lo sirvió así por decir así sin mente ¿por qué? porque lo sirvió con el corazón entonces cuentan que sí la primera o segunda vez que llega a México y hace todos los arreglos pues para la llegada de Govita Maharas y lo cierto es que con todos los contactos todo finalmente llegaron a oídos del gobierno y el gobierno y con la solicitud de los devotos el gobierno destinó destinó un cordón de seguridad de cuatro o cinco hombres de seguridad encubiertos vestían de civil y ellos estaban constantemente rodeando a Govita Maharas y cuidándolo por donde camine por otro lado también habían pedido al gobierno que por favor les apoye con estos micrófonos para traducir para que las conferencias no se hagan tan tediosas en el sentido de estar hablando en inglés o en español entonces todos los que estaban participando tenían acá unos aurífonos y le traducían directamente en español de lo que hablaba su santidad en la Govita Maharas de las conferencias ellos habían tomado un hotel muy bonito que dicen que ya no existen ese hotel lo tumbaron y hicieron un centro comercial el hecho es que todo esto que habían organizado y el día que llegó para recoger el aeropuerto dicen que había mucho de voto habían llegado a diferentes ciudades de México de otros países y que había un canto muy hermoso tan insufervescente sucedía el canto la 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 esperando que Govita Maharas ya llegue el aeropuerto ya descienda ya aparezca y en ese momento había una señora este pasatiempo tiene varios había una señora había una señora que estaba chequeando vuelos estaba chequeando sus vuelos estaba chequeando su vuelo y dice que ella miraba y miraba y miraba lo que estaba pasando que devotos cantaban ella no entendía nada de los devotos cantaban y una armonía tan linda una energía tan fuerte tan poderosa que la señora se o sea comenzó a a prestar más atención a observar todo y decidió cancelar su vuelo imagínense dejó de cancelar su vuelo pagó la la penalidad para que su vuelo sea otro día y se unió a los devotos la señora la señora participó los siete días que volvió el programa los siete días participó fue al hotel con los devotos y todos los días asistía a las conferencias de Arma Maharaj al final de los siete días cuando Arma Maharaj comenzó a dar iniciación pues esta señora fue iniciada por Arma por Bakti Sundar Govinda Maharaj fue iniciada por Bakti Sundar Govinda Maharaj y asistió a todas las conferencias de Bakti Sundar Govinda Maharaj increíble ese es un caso inédito lo que pasó ni bien estaba incluso estaba por llegar ya la energía de Govinda Maharaj se estaba manifestando porque él estaba por llegar pero la turbia de los devotos estaba tan 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 hermosa tan bien tocada tan bien expresada tan bien interpretada tan bien tan bien este acompasada en la energía del amor que esta señora pues se quedó pasmada y canceló su vuelo y ahí conoció a Govinda Maharaj escuchó su conferencia y se inició pero vayas a saber que los guardaespaldas que eran cuatro cinco que los guardaespaldas cuidaban y ahí abajo y en un momento dice Arma Maharaj que en el tercer día creo que sí segundo para tercer día ellos ya como que aflojaran un poquito se fueron del protocolo ¿en qué sentido? que ellos ya se encargaban de agarrar a los niños los cargaban y los ponían en la camioneta porque seían de un lugar a otro cosa que ellos no podían hacer por protocolo cosa que no podían hacer para nada porque ellos tienen que vigilar al cien por ciento a quien le han dado el cargo de vigilarlo pero aparte yo que me había olvidado entonces que cuando Govinda Maharaj descendió apareció en el aeropuerto pues él no pasó como un pasajero común y silvestre para chequear en aduanas e inmigraciones su pasaporte presentado al país de México sino como habían hecho un arreglo con el gobierno pues él pasó por un salón donde pasan las grandes autoridades grandes personales ilustres llámese el presidente de la nación los diplomáticos los ministros los embajadores y por ese salón fue que pasó Govinda Maharaj para chequear su web todo una cosa impresionante y le habían dado un carro blindado le habían dado un carro blindado para que se maneje por toda la ciudad los siete o ocho días que estuvo en México cierto es como los tercer cuartos días los 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 seguridad estaban como aflojados en el sentido que estaban ayudando con el santo y en eso que el último día no sé si le dicen a Asra Maharaj o se lo dicen a Leonardo Maharaj o se lo dicen creo que el mismo Govinda Maharaj pero lo cierto es que los cuatro o cinco de seguridad de las fuerzas especiales encubiertas piden que Govinda Maharaj los inicie imagínense estando asociados con el santo piden que lo inicie lo de seguridad y si Govinda Maharaj en el último día no solamente inició esta señora que canceló su vuelo para quedarse con este grupo de gente que no tenía nada pero sentía el amor que rebosaba no solamente ella sino que estos cuatro o cinco de seguridad de seguridad del estado que cuidaban a Govinda Maharaj pidieron iniciación y Govinda Maharaj nos inició es tan grande la misericordia de los sabores es tan grande la misericordia de los maestros espirituales de los gurus que ella puede dar amor puro con tan solo su presencia con tan solo su templanza con tan solo su mirada su sonrisa su abrazo y qué decir cuando habla que son zucas así mismo allí yo sentí cuando habló Arra Maharaj y Puri Maharaj eran cual zucas que estaban hablando de estos pasatiempos de Govinda Maharaj cuando llegó a México y otro pasatiempos más pero yo vi yo vi y sentí pura velocidad que hay que tener como un secto de conocimiento que yo tenía de Govinda Maharaj porque yo conocía Govinda Maharaj yo estuve en la hora de yo estuve en la Chaitanza de Govinda Maharaj en la 96 y tenía un concepto muy lindo hasta ahora de Govinda Maharaj muy especial pero cuando ellos lo contaron ayer era una cosa que sobrepasaba los límites de mi comprensión y solamente mi corazón quería abrazarlo quería regresar al 96 y ya no quedarme solamente con las dándavas y tomar distancia para solo sino quería abrazarlo quería estar más tiempo con él y cuántas cosas pasó por mi cabeza el día ayer cuando estas dos grandes personalidades Kualzukas hablaban de la personalidad de los pasatiempos de Govinda Maharaj la cual yo levanté el dedo y dije ayer dije algo así lo que ustedes han hablado me llenó el corazón he aprendido más de lo poco o mucho que sabía de Govinda Maharaj pero con que ha aprendido más por que ha hablado más porque ustedes han hablado con el corazón todo uno habla con el corazón de un ser que ama de un ser que quiere que réplica hay no hay lugar a réplica si yo hablo de alguien que yo amo que yo quiero y yo hablo con todo mi amor con todo mi corazón que réplica puede haber quien me puede discutir quien se puede acontradecir mi sentimiento cuando estoy hablando de un ser que yo amo así mismo ayer a Ramajara concluyó cuando hablaba del amor como el amor como el amor como el amor como el amor que te atraso a mesila propaga pues uno lo único como yo le dije lo único que ellos provocan es que uno los quiera más que uno los quiera más a estos grandes sahos y por ende que uno quiera más a ellos a los que los están representando fidedignamente puramente honestamente noblemente humildemente esta es la importancia del sahos santa saber relacionarse con los santos vajnavas saber relacionarse con personas que están dedicadas al cultivo de su conciencia que están relacionadas que están buscando desarrollar amor con Dios es importante relacionarse con ese tipo de personas porque ese tipo de personas son extraordinarios no son cualquier persona son extraordinarios son superlativos están más allá más allá de lo que la conciencia pueda o que la mente o que la razón pueda entender pero como al corazón no le engaña no nos tratan al costo de los sahos lo único que sucede en ese momento es que uno siente más que piensa es importante la asociación con los sahos es importante para avanzar esa vida espiritual es importante no solamente para avanzar sino también salir de este mundo pero como dicen los libros no necesariamente y no se vaya a creer que estar con los sahos es para comer simplemente para comer y alimentar el cuerpo estando con los sahos comiendo Krishna Prashada o Maja Prashada o Saka Maja Prashada o Maja Shaka Prashada no solamente estar con los sahos para alimentar el cuerpo porque eso es lo que hace el prashada eso es lo que hace la comida alimenta el cuerpo pero el sado es aquel que te alimenta el alma ese es más importante cuando uno se relaciona con los sahos no solamente es el momento de la comida sino relacionarse con los sahos es que los sahos le van a alimentar el alma y eso es lo que nosotros necesitamos para no perder la esperanza para pensar en positivo para seguir amando a pesar de él yo me quedo aquí ya me paso un poquito la hora muchas gracias por escucharme muchas gracias por su presencia muchas gracias por estar aquí un abrazo al corazón y saludó Goura Prendas desde Sudamérica Lima, Perú y en la tierra que se salga en la construcción de sí Sivas Angas se llama Goura Mandir en nuestro programa de Raganuma Bacta la reunión de amor y de emoción espontánea muchas gracias 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 por su presencia